Bueno, un saludo a todos especial. Acabamos de terminar la reunión con nuestra comunidad querida de la MEDA, Marta Mojica. Acá estuvimos dándole la palabra a la gente, haciéndole honor a ese compromiso que tenemos como concejales de Yopal. Feliz y contento por el respaldo de la comunidad. Más de 300 personas asistieron hoy y eso nos llena de gratitud y orgullo. Aquí estamos para seguirlo representando y hoy la única frase que me queda es que el caballo por la rienda y el hombre por la palabra. Así que le hago la invitación a los concejales que me han asistido, que se unan, que este trabajo es de unión. Ya tenemos el respaldo de la administración municipal, ahora necesitamos su respaldo. Un saludo a todos. Muchas gracias.